Vamos a ver si aclara Hay que moverse con esto, señores Está demasiado lento Son tres horas hablando Tú vas a decir eso mismo, que bueno, ok Tú dices todo eso mismo, entonces Cuando tú hables de rafa y chiste Ahí, di por ahí Que Taylor te va a tirar la musiquita Cuando tú menciones rafa y chiste Ok, Taylor tira la música ¿Oíste, Taylor? Dale, Taylor Cuando yo te diga de rafa y chiste Dale de nuevo, bueno Similar es el caso de Nicaragua Donde el Día de las Madres Corresponde al 30 de mayo Fecha establecida por el presidente Anastasio Somoza Porque era el cumpleaños de su madre Bueno, era... Porque era el cumpleaños de la madre de su esposa Solamente tienen que comuniquita ¿Es que después? ¡Uno pa' ti! Yo te diría que te iba a tener uno ¡Ay no! Yo pensé que era que estabas haciendo algo más No, que yo pensé que estaban haciendo bulla Y que se había dañado En esta fecha se constituyó en Santiago de los Caballeros El primer comité pro Día de las Madres Y se estableció con voz La fecha sea considerada comercial O aprovechada para el consumo De grandes sumas de dinero En... Desocupación estadounidense Durante el gobierno del general Horacio Vázquez En el 1920... 1926 En ese entonces La primera daña La primera dama Con su familia Otros están compartiendo Pues en otros escenarios Pero vamos inmediatamente A iniciar con nuestro programa Del día de hoy Que está bastante interesante ¡Ven! Arréglame esto Que vamos a repetir ese día ¡Ven! ¡Oíchame de nuevo, loco! Que tú me tiras así Es un huidero ¡Qué va! Claro, claro, espero ¿Y tú estás así? ¡Pero Chelen! ¿Cuándo me ves el telado? ¡Ah no! Que se me ve el cable ¿Se te quede? Ay, pero ahorita Extraños, cacería nocturna Dos pies está estirados Yo tengo un pie más largo que otro Siguiente Ya, déjate debo Ya, vamos aquí Moda y exclusividades Yo recuerda Espérate Esperate, que yo no sabía que se me olvidó lo del video Sí, ese poloche me costó a mí 7500 pesos ese poloche. ¿Pero por qué? Valencia. ¿En qué? No sé, loco. Son valenciacas por Sachi. No sé, no. Deja que le haga así. ¿Qué? El que hace. Tiene que salir más barato porque estoy en barriga. Sí, es previsto. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.